Hola a todos, estamos aquí en la web ChromeStatus.com, la cual nos facilita las novedades de esta versión 92 de Google Chrome. Tenemos aquí la versión estable, la versión beta, que es inestable, la 93 que están trabajando los desarrolladores y la 94 Canary, que también es inestable. Aquí nos ponen básicamente mejoras, vamos a pasarlo al español, no nos lo pasa la web a español, debe haber un fallo ahí. Bien, las mejoras en gran medida afectan a desarrolladores, con lo cual el usuario final no nos vamos a enterar de estas mejoras, pero sí que hay unas ciertas mejoras en cuanto a navegar hacia atrás. Navegar hacia atrás va a ser más rápido, por lo tanto la flecha esta que tenemos superior aquí nos va a cambiar la página muy rápidamente, con lo cual es una mejora bastante buena para el usuario final. Y también en las ventanas que son flotantes, las ventanas estas que son pip, que son ventanas, van a tener los mismos botones que las grandes. Ahora nos pasan a la traducción, ha tardado un poco, como veis, en traducir la página al castellano, pero como veis son mejoras para desarrolladores, para gente que le gusta trabajar con la consola e ir mejorando el producto. Todas las que he visto no hacen ninguna referencia al usuario final. Y sí que hay, pues como en cada versión 92 o en cada versión de Google Chrome, hay mejoras en la seguridad de navegación. Ya sabéis que los navegadores contra más rápidos, pues más seguros y con ello van a tener unos parches de seguridad. También esta versión 92 nos permite ir hacia la 93, con lo cual dentro de unas semanas, cuatro semanas, vamos a tener la versión 93, que como habéis visto ya están los desarrolladores trabajando en ella para volverla de inestable a estable. Y con ello nada más que deciros, sobre todo darle un buen like, suscribiros al canal, y si os interesa alguna cosa de mejora, pues tenéis aquí la cromestatus.com para poder leer alguna mejora que os interese como usuario final. Y hasta aquí nada más, sobre todo darle un buen like, 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 like. Gracias. 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 Gracias.